¡Ya está bien, Pepe! ¡Qué joder! Dime la verdad. Si te la estoy diciendo... Ese dinero lo ha robado, si no, no tendrías miedo. ¿Yo? Yo no tengo miedo. Ese dinero no es tuyo, y si no es tuyo será de alguien, y a estas horas habrá avisado a la policía, y estarán buscando al ladrón por todas partes. Pero es que tengo yo cara de ladrón. ¿Sabe que yo quise, hace muchos años, cuando era joven, de soltera, ser actriz? ¿De verdad? ¿En serio? Actriz. Me parecía tan estupendo. Y hasta trabajé una vez de verdad, en un teatro de verdad. Pisé las tablas. Debe ser muy emocionante. Solo advertirte que, cuando vayas a la catedral, estés con más recogimiento. Un templo no es un club. ¿Por qué lo dice? No lo entiendo. Negarás que te pusiste a mirar las pinturas, pasando por un grupo de fieles que estaba oyendo misa. ¡Márchese! Tiene gracia. ¿Por qué? Márchese antes de que vuelva mi marido. Un momento. ¿Qué cree usted que va a pasar si llega su marido? ¿Sabe lo que está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Costa Asia. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Lo que sea tan próximo. ¿Qué está haciendo. Gracias por ver el video